Esta mañana el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se refirió a algunos temas relacionados con su gestión, así como a algunos proyectos que deja inconclusos en el plano político y ante la próxima contienda electoral, está de acuerdo con que el candidato presidencial del partido Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, participe en las elecciones del próximo 5 de mayo. Yo voy a hablar como panameño, es un político también, yo participé en la vuelta pasada para llegar a ser presidente. Es un tema que ha debido resolver el tribunal electoral, el tribunal electoral ha tenido que resolver ese problema. Es un problema electoral, y mi posición es que a esta altura de una elección, todos deben correr. Esa es mi posición como panameño. Todos deben correr. Eso cuando digo todo, incluye mulino. Esa es mi posición como panameño, presidente de la República. Tema que ha debido resolver el tribunal electoral.